Todos estos detenidos no son detenidos cualquiera. Aquí hay una alcaldesa, subdirectores y directores de diversas corporaciones policiacas. Todos ellos acaban de caer hace apenas unas horas en un operativo que lleva meses y ha sido ejecutado contra servidores públicos en funciones por presuntas ligas con la delincuencia organizada. El operativo no tiene tintes políticos, es más, ha sido ejecutado por gobiernos morenistas contra servidores públicos morenistas y tiene tal antecedente que uno de los funcionarios involucrados fue ligado al día en que todo un pueblo se levantó en armas contra sus extorsionadores de la familia michoacana. Esto está ocurriendo en estos momentos en el Estado de México, una entidad con amplia presencia de la delincuencia organizada, no solamente territorial sino a través del tiempo. Todo inició la mañana de este viernes 22 de noviembre. Se trató de un operativo prácticamente simultáneo de las Fuerzas Armadas y de elementos del Estado de México como parte de la llamada Operación Enjambre, una estrategia cuyo objetivo es combatir la corrupción dentro de las corporaciones municipales de seguridad pública y desarticular vínculos entre funcionarios y grupos delictivos. En esta jornada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron varias órdenes de aprehensión. A las 10 de la mañana los elementos ya estaban en el municipio de Ixtapaluca, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a su primer objetivo, Rodolfo N., director operativo de seguridad y prevención ciudadana, quien fue sorprendido en su domicilio sin que opusiera resistencia. Aquí, personal de la Guardia Nacional aseguró el área para evitar que se diera la fuga y garantizar el éxito de la operación. Minutos después, en Tejupilco, un segundo equipo desplegó un operativo similar en el que fue detenido Heraclio N., director de seguridad pública de este municipio, acusado de facilitar la comisión de delitos. En ambos casos, las detenciones fueron realizadas de manera discreta, evitando enfrentamientos o disturbios en la zona. Y casi de manera simultánea llegó el tercer operativo, ahora en Naucalpan, donde otro equipo coordinado por la Fiscalía Mexiquense y Fuerzas Federales realizó la captura de Omar N., subdirector de seguridad ciudadana, quien también se encontraba bajo investigación por presuntos nexos con grupos criminales. La operación se llevó a cabo con tal precisión y bajo estrictas medidas de seguridad debido a que el funcionario se encontraba acompañado de escoltas al momento de su detención. Una vez capturado, Omar fue trasladado junto con los otros detenidos al centro de detención temporal en Toluca. Sin embargo, los operativos no acabaron allí. Casi al mediodía, el operativo se trasladó al municipio de Amanalco de Becerra, donde fue detenida la alcaldesa, María Elena Martínez. La Edil llegó al cargo en el 2021 por Movimiento Ciudadano, sin embargo, apenas en octubre de este año se sumó al partido de Morena. La detención de la alcaldesa se llevó a cabo sin incidentes, pero causó sorpresa entre los habitantes, pues no todos los días se ve a las Fuerzas Armadas detener a una presidenta municipal. De acuerdo con reportes oficiales, la morenista es investigada por presuntos vínculos con la familia michoacana y otras actividades ilícitas. La Edil fue trasladada de inmediato a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, al igual que el resto de los detenidos. Todas estas detenciones requirieron de una coordinación entre diversas corporaciones estatales y federales. De hecho, según las autoridades, la operación Enjambre busca cumplimentar un total de 14 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos municipales que presuntamente colaboraron con grupos criminales. En medios locales ha trascendido que entre los objetivos pendientes se encuentran otros alcaldes y mandos de seguridad de municipios como Coacalco, Chicoloapan, Tonatico y Texcaltitlán. Todas estas capturas y la operación fueron confirmadas la tarde de este mismo 22 de noviembre por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien informó que de los 14 objetivos fijados han detenido a 7 mandos de seguridad y no descartó que haya más detenciones en las próximas horas. Así que para cuando veas este video existe la posibilidad de que ya haya nuevos detenidos. El secretario detalló que en estas acciones participan 1.500 agentes, incluidos elementos del Ejército, la Marina, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, destacó que las acciones son lideradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La ola de operativos de este 22 de noviembre tuvo otro episodio en Texcaltitlán. Allí, Isidro Cortés, titular de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, se quitó la vida en el momento en que los elementos de la Fiscalía mexiquense intentaban detenerlo, según informó la misma Fiscalía. Según los primeros reportes, el comisario, al verse acorralado, habría decidido quitarse la vida con un arma de fuego. Autoridades confirmaron que el mando figuraba en la lista de objetivos prioritarios debido a investigaciones que lo relacionaban con actividades ilícitas, supuestamente en colaboración con la familia michoacana. Isidro Cortés asumió la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán en el año 2022 y su gestión estuvo bajo fuertes cuestionamientos. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en diciembre del 2023, cuando pobladores decidieron enfrentar a la familia michoacana para poner un alto a las extorsiones. Seguramente recuerdas ese episodio. Esto ocurrió el 8 de diciembre del 2023 en Texcaltitlán, un municipio ubicado al sur del Estado de México. El enfrentamiento ocurrió en una cancha de fútbol frente a una escuela primaria, donde se había pactado una reunión entre comuneros y miembros de la familia michoacana. El motivo de la reunión fue el cobro de extorsión por parte del grupo delictivo que exigía pagos por cada metro cuadrado de tierras agrícolas. Los agricultores, afectados por una mala cosecha, se negaron al pago y decidieron enfrentar a los delincuentes. Durante el encuentro, los sicarios abrieron fuego, lo que desató una respuesta armada de los pobladores, quienes utilizaron escopetas, machetes y palos para defenderse. El saldo fue de 14 muertos, incluidos 10 presuntos integrantes del cártel, y 4 agricultores, así como 7 personas lesionadas. La zona fue intervenida tanto por autoridades estatales como federales bajo el supuesto de que con estas acciones quedaría erradicada la presencia de la delincuencia organizada en el municipio. Pero lo cierto, a juzgar de las investigaciones de las autoridades, es que la delincuencia se coló hasta la comandancia. Todas las detenciones de este 22 de noviembre forman parte de la Operación Enjambre, que es una estrategia impulsada por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, en coordinación con diversas instancias federales y estatales, con el objetivo de desarticular redes de corrupción en las corporaciones municipales de seguridad y capturar a funcionarios públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado. El operativo comenzó en agosto de este año e incluye acciones contra presidentes municipales, directores y subdirectores de seguridad pública y otros funcionarios. Entre los detenidos como parte de la Operación Enjambre han estado funcionarios de Aculco, Tlatlaya y Coatepec Harinas. Las investigaciones señalan que los funcionarios detenidos presuntamente facilitaron actividades delictivas como extorsión, cobro de cuota y secuestros. En tanto, en el municipio de Amanalco, donde fue detenida la alcaldesa, ha sido identificado como una región con significativa actividad delictiva ligada al grupo criminal de la familia michoacana. Este lugar cuenta con una población aproximada de 23 mil habitantes y ha estado bajo la mira de las autoridades debido a las frecuentes denuncias de extorsión, secuestros y delitos contra la salud. Según las investigaciones de la Fiscalía Mexiquense, el grupo criminal ha establecido operaciones en este municipio utilizando su posición estratégica para mantener el control de las actividades ilícitas en los alrededores. De hecho, allí, el pasado 29 de octubre, autoridades detuvieron a 12 presuntos integrantes de la familia michoacana. También este 22 de noviembre fue informada de otra detención relevante en territorio mexiquense. Aunque no está relacionada con la operación enjambre, sí lo está con el caso Ayotzinapa. Se trata de la detención de Alejandro Palacios, alias el Cholo Palacios, identificado como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos en el municipio de Tlatlaya. Según reportes, el Cholo Palacios estaba ligado a delitos como delincuencia organizada, desaparición forzada, secuestros y cobro de cuotas. Además, es señalado por su participación en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, particularmente en la emboscada al autobús de los avispones. La captura fue resultado de labores de inteligencia que revelaron su intención de emigrar a Estados Unidos con su familia para evitar ser detenido. Finalmente, fue localizado y aprehendido en la localidad de Nuevo Copaltepec, donde vivía con su esposa y sus hijos. Alejandro Palacios estuvo relacionado con operaciones criminales en Guerrero y en el Estado de México, además de ser identificado en el año 2022 como responsable de un mensaje de advertencia dejado junto a tres cadáveres. Actualmente, las autoridades continúan investigando sus ligas con otros líderes de Guerreros Unidos y su participación en actividades delictivas en la región.